Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el vestistero. Hay que recorrer callando los atajos del cielo y cortar por las orillas de los amos cumbre. Mi padre anduvo subidido por el fe, piedra y ciceo. La muda blanca en su culpa, la maldición del arrielo. Llego a mi viejo esta noche a robar ganado ajeno. Junto al paso de atracalto a la entrada de mi cielo. Llego a mi viejo esta noche a robar ganado ajeno. Llego a mi viejo esta noche a robar ganado ajeno. Llego a mi viejo esta noche a robar ganado ajeno. Los ángeles de Santa Fe fueron hombres del infierno. Llego a mi viejo esta noche a robar ganado ajeno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al guatero Mi madre escondió las caras cuando lo volvió del cerro De arriba en la cordillera